La jueza titular del juzgado de instrucción número 2 de Granada ha dictado orden de detención contra Juana Rivas. La granadina no ha acudido este martes ante el tribunal para dar explicaciones de su negativa entregar a sus hijos al padre de estos. Juana está acusada de una presunta retención ilícita de menores. Sintiéndolo mucho me he visto obligado a solicitar medidas, medidas de índole personal sobre ella y medidas relacionadas con los niños, con la entrega inmediata de los niños mediante intervención policial. ¿Por qué ha decidido este abogado qué van a hacer a partir de ahora? ¿Qué le parece este abogado a Juana? ¿Qué va a solicitar a partir de ahora?